No sé si es el alcohol lo que me tiene confesando Esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también Jure que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tiene diciéndole amor, tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie, ahora si no es con él a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que le tengo Aquí siempre estoy para lo que necesite y cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado, el en culo me ha ganado Por ti no tengo ganas a todos los alejados, sí, en mí todos los he dejado, sí, no quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me ha pasado, pero no sé lo que ha pasado, el en culo me ha ganado, por ti no tengo ganas a todos los alejados, sí, en mí todos los he dejado, sí, no quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me hagas, te quedas o te bajas, ya tú verás Pero, juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio pelito Lo de un día fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol Lo que me tienes confesando Es lo que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también 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 Por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras, no Éramos tres en una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Para el turismo No se pide a Dios que me cuide Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el asol que me derrito El mal de ojo que me mande me loquito Ya no soy un iglesia, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el asol que me derrito El mal de ojo que me mande me loquito Sore que pimpea jopete pimpean a ti Yo les iba a mi lado, te te digan que nací Pero el que pimpea, yo te pimpean a ti Yo le dije a mi lado, te te digan que nací 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 No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica está duro, te marea Hasta tu mamá lo tararea Que manda que me tire la mala Si jara que me tira la buena Habla bushi, todo lo que dice fasea Chimimimica, pela ola de Corea Habla bushi, todo lo que dice fasea Chimimimica, pela ola de Corea Pela ola de Corea Pela ola de Corea Yo no soy un hibra, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El maldejo que me manda me lo quito Quise mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos Pero no puedo Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar el amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró, lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras, mete si te quieres ir, no era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo Y ahora me cueste tanto va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar el amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró, lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras, mete si te quieres ir, no era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Y ahora me toca aceptando los ojos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.